Desde muy pequeñita empezó a cantar, ha hecho piano, tiene cinco años de solfeo, es decir, es un crack la tía, tiene una facilidad brutal para enseguida escuchar una canción y aprenderse la cosa que a mí me cuesta un montón, soy bastante Lela, pero sí, se llevan los genes, tiene un oído y una afinación brutal. Yo muchas veces cuando hago algo le digo, yo, Ana, cariño, ¿cómo lo hago? Dice, bien, mami, bien, bien. Es de puta madre y espero que le vaya bien, que es difícil, sí, porque hoy en día es decir, hay tanta gente que quiere cantar, todo el mundo quiere cantar, la televisión está llena de concursos de cantar, de ganas, es decir, claro, ahora eso sí, lo mismo que salen desaparecen, pocos duran o pocos se mantienen, que lo difícil no es salir, lo difícil es mantenerte, ahí está el kit de la cuestión. Y bueno, ya mi hija la sigo apoyando, claro, ella canta de vez en cuando con su grupo, trabaja también, porque no da, pero es lo que hay, pero hay que insistir, tus sueños no los tienes que dejar, que es muy duro esto, imagínate si es duro trabajar en un McDonald's, pues no va a ser duro cantar lo tuyo, lo que a ti te gusta y encima que te paguen, claro que sí que es duro, pero hay que luchar por lo que uno quiera. Hombre, por supuesto los hijos heredan los genes de los padres, mamán lo que ven en casa, ahora me hubiera gustado que mi hija le hubiera gustado más el rock, no es que no le guste, pero no rockera, no es como yo, y mi hija Candy menos aún.